El gran premio de Alemania, disputado en el totalmente rediseñado circuito de Hockenheim, recibió a su héroe local, Michael Schumacher, estrenando un nuevo título mundial. Esa motivación adicional y el deseo de triunfar en casa a los 7 años y al mando de una Ferrari, le permitió al quíntuple campeón romper con la hegemonía de 5 pole positions consecutivas de Juan Pablo Montoya, siendo él quien ahora largaba al frente. Al apagarse las luces rojas, Schumacher larga de manera impecable y se mantiene sin problemas al frente del pelotón, secundado por su hermano Ralf en el Williams, con quien compartió la primera fila de la grilla, siendo ésta un verdadero monopolio Schumacher para deleite a los aficionados alemanes. Esto a diferencia de otro piloto local, Heinz Frense, quien en cambio tuvo inconvenientes en su Arrows para partir. Pero de la Rosa, por su parte, no alcanzó ni a cumplir el primer giro debido a una rotura en la caja de cambios de su Jaguar. Mientras tanto, Schumacher Sr. sacaba una pequeña ventaja sobre Schumacher Jr., quien en cambio se había complicado frente a Barichelo, que lo presionaba en busca de arrebatar la segunda ubicación. Metros más atrás, Raikkonen era cuarto y Montoya quinto, luego de no tener el colombiano una buena alargada. Pero Juan Pablo no estaba dispuesto a quedarse detrás del tubo de escape del McLaren del finlandés por mucho tiempo. Así es que viendo que los punteros se le escapaban, no dudó ni un segundo en lanzar su ataque al muy estilo Montoya, es decir, sin aflojar y con toda la agresividad del caso. De hecho, pese a la tenaz resistencia de otro que no se anda por las ramas, Juancho finalmente pudo poner su Williams por delante del McLaren de Raikkonen, en lo que fue el momento más emocionante de este gran premio. Siguiendo en la jerarquía, Jarnotrulli era sexto con el Renault, pero también fuertemente presionado por el McLaren de David Coulthard, apenas en séptima posición. Aunque al mando de un Jaguar teóricamente más competitivo, Arbine no podía controlarlo y se iba en tronco. En un inicio se pensaba que este iba a ser otro claro dominio de Schumacher, pero con el pasar de las vueltas, más bien Mikael apenas contaba con cuatro segundos de ventaja sobre su hermano Ralph, que a su vez había logrado controlar a Barichello, siempre tercero, pero un poco más retrasado. Por lo tanto, posiciones estabilizadas entre los punteros, esto al contrario de lo que sucedía más atrás en el pelotón, en donde un enjambre de casi diez autos que luchaban palmo a palmo por ganar y no perder posiciones, era la gran atracción del gran premio, en donde incluso el minario de Mark Weaver se encontraba en la pelea. Pero una de las razones para semejante batalla era el estorbo en el que se habían convertido los dos Renault de Trull y Button, debido a un mal escogitamiento del tipo de neumático que utilizaron, lo cual pronto los obligó a ambos a parar prematuramente en Pitts para cambiarlos. De regreso a la pista, Trulli se demoró en darle paso a Ratschumacher, que lo alcanzaba por vuelta. El alemán no tardó en hacerle saber al italiano su disgusto, quien pronto fue llamado a Pitts a cumplir con un pase y siga por su antideportiva actitud, al tiempo que Button en el segundo Renault se veía forzado a abandonar con un motor fundido. Sin duda, un día para olvidar para el equipo francés, así como también para los japoneses de Toyota con el retiro de Magniche, con otro motor roto. A sabiendas de que se trataba de un nuevo circuito desconocido para todo el mundo, nadie quiso arriesgar con una estrategia de una sola parada en Pitts a mitad de carrera por miedo a quedarse sin adherencia en las llantas. Por lo tanto, todos optaron por dos paradas y promediando el primer tercio de la competencia, se produjo la primera. Esta primera detención en boxes no trajo cambios drásticos en las posiciones, al menos entre los punteros. Schumacher se mantenía al frente, pero siempre no más de cuatro segundos, por delante de su hermano Ralph. En esta ocasión, los Williams, y en especial el menor de los Schumacher, claramente en forma, ya que incluso Ralph ahora se encontraba más distanciado de Rubiño, quien a su vez disponía de diez segundos de ventaja sobre Montoya, quien en cambio nunca se vio en posibilidad de poder entrar en la lucha por los primeros puestos. Al menos, que algo anormal sucediera al frente. Los que sí no eran ni la sombra de lo que fueron una semana antes en Francia, eran los McLaren. Y para el colmo, Raikkonen, que para este entonces andaba quinto en solitario, debió enfrentar y controlar un inesperado reventón de llanta, la trasera izquierda exactamente, que hasta que el finlandés pudiese llegar a Pitts para cambiarla, simplemente se despozó. Consecuentemente, el compañero de Kim y David Hultar heredó el quinto puesto, pero el escocés de igual manera debiendo enfrentar problemas de sustentación en su McLaren Mercedes. Al sexto ascendía Olivier Panis y su bar, pero lamentablemente una literal trabada de su motor Honda, que le provocó un semi-trompo, lo dejó en el camino y privado al francés de entrar por segunda vez en los puntos. Como planificado entrando al último tercio de carrera, la segunda detención en Pitts para cambiar llantas y tanqueo no tardó en iniciarse con el Sauer de Heidfeld. Al tiempo que la mala suerte otra vez se ensañaba con Barichello, en esta ocasión la tapa del ducto para tanquear de su Ferrari no se quiso abrir. Por lo tanto, Rubens perdió más de 20 segundos de estacionado, lo cual evidentemente le haría perder una o más posiciones. A continuación entró el resto, sin contratiempos para nadie. Entre ellos, Michael Schumacher, a quien a diferencia de su co-equipero Rubinho, nada le ha fallado en su Ferrari en este año. Y este segundo abastecimiento no podía ser la excepción. Apenas de regreso a la pista, luego de parar en boxes, el motor Cosworth del Aros de Enrique Bernoldi también rindió el alma, denunciando que este gran premio alemán fue muy exigente para los motores. Mientras tanto, Schumacher seguía inalterable a la vanguardia, al igual que Ralf en la segunda casilla. Pero un problema de última hora en el motor de su Williams lo obligó a detenerse en Pitts por tercera ocasión. Schumacher Junior no perdió mucho tiempo, pero lo suficiente para perder un puesto frente a su compañero Montoya, que gracias al previo problema de Barichello ya era tercero. Y ahora segundo dejando la tercera posición al propio Ralf y la cuarta Rubinho, estos tres separados por escasos 12 segundos. En quinto puesto teníamos a Coulthard, pero a 10 giros del final el escocés de McLaren era alcanzado por vuelta por el líder Schumacher, a quien David inmediatamente, y por obvias razones de manera humillante, debió dar paso. A continuación, en sexto lugar, y pese a este despiste, teníamos a Nick Heidfeld, quien al mando de Susauber era el tercero de los cuatro pilotos alemanes disfrutando su gran premio local, que entraba en los puntos. Para rematar este fin de semana negro también para McLaren, Raikkonen fue uno más en sufrir una rotura de motor que con el aceite regado en sus neumáticos, de igual forma, le provocó un trompo. Pero al contrario de muchos de sus rivales, este fue otro día inolvidable para Michael Schumacher. El flamante pentacampeón llegó a su tierra con la determinación de ganar, ratificando porque es campeón, pero sobre todo para regalarle a sus seguidores una victoria en casa que no la conseguía desde 1995, en aquel entonces conduciendo para Benetton. Ahora lo hizo con Ferrari, tal como él lo deseaba, y no solo eso, sino que llegó, hizo la pole position el récord de pista en carrera y se llevó la victoria, la número 62 en su carrera en F1 y la novena en esta temporada, lo cual ya es un récord en un solo campeonato que lo tiene igualado a Nigel Manson, pero faltando aún cinco competencias para acabar el año, sin duda que pronto será un récord para él solo, uno más a su cuenta personal.